bienvenidos cumplea fanáticos amantes de los mecas tenemos aquí un nuevo vídeo unboxing en esta ocasión es el condam doble x de una serie que no fue muy popular a mí la verdad me gustó mucho sobre todo los móviles me parece que tienen una estética muy especial muy padre desgraciadamente no fueron muy populares por lo cual los kits pues no siguen saliendo en master grade por ahí existen algunos 1 a 100 high grade pero pues ya están descontinuados difíciles de conseguir pasemos a ver el contenido de estos kits al menos para uno que fue fan de la serie fueron muy esperados tenemos aquí bastantes piezas verde transparente muy bonito tiene estampas no son no son décals son estampitas y bueno tenemos color rojo parte ahí del escudo empezamos con un runner luego llegamos a esta parte muy interesante que es el sable el efecto del sable y las piezas transparentes que van en los paneles de del satélite que es lo que absorbe la energía de estos contamos con dos exactamente iguales detalle así que sólo para fans de gundam x muy fans aquí está lo que es parte de las sombreras en la un bolita tan azul marino tenemos aquí poli caps y piezas blancas que es parte del escudo el faldón las piernas ahora se ve muy bien el ron el runner de del frame interno por ahí faldón igual escudo lo que vemos que predomina colocamos por acá ahí van tres runners cuatro con el amas otros cuatro aquí ya son nueve y otros dos tiene bastante runners en una caja muy reducida estos kits se caracterizan por no ser muy grandes son muy similares a los de wing pero insisto a mí me gustan tienen una estética muy bonita ya estaremos publicando ahí el vídeo review aquí tenemos más del frame interno y podemos ver las piernas tenemos otros dos runners acá bastante rico en runners quien diría que en esa cajita cabe si tenemos detalles que vienen siendo como color oro más plástico amarillo que en oro pero bueno más frame podemos ver parte de las piernas bueno rico en frames lo pueden ver aquí tenemos otros dos runners podemos notar que es el armamento aquí ya lo que vendrá siendo el satélite el rifle bastante grande los runners son iguales los dos en blanco y terminamos con estos dos runners aquí podemos ver que es frame y un poquito más del dorado que ya habíamos visto antes finalmente aquí al interior este bueno aquí un promocional del arte de gundam incluido su manual y esta parte que viene como hoy que va a ir al interior de los paneles solares tiene bonito detalle brillante ya con su transparencia pues va a lucir muchísimo más pueden ver va a ir con eso y bueno llegamos al manual que podemos ver qué bonitos son estos son estos condam X lo abrimos vemos el interior lo que contiene los runners el ensamblaje pueden ver que está bastante elaborado el ensamblaje de este modelo es una grada es grueso el manual podemos ver más a detalle parte de los brazos los hombros lo hace bien lo hace bastante bien ya estaremos publicando el video review vemos hacia el interior como va a quedar el modelo el modelo genial ahí podemos ver más de las piernas los detalles el ensamblaje final el armamento que vienen siendo los super hiper mega cañones cargados con el poder de la luna y bueno aquí podemos seguir viendo un poco de los gimmicks el manual en general el cual luce excelente buen modelo sencillo les digo muy al estilo de los gundam wing a mí me gusta bastante que estemos mostrándoles el vídeo review y bueno esto fue el unboxing ya saben pueden encontrarnos en facebook donde a méxico en la página de internet complagm.com hasta la próxima